Gracias, Aixa. El alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, nombró a Frankie Amador como el nuevo comisionado de la policía. Todo esto ocurre luego de que Wilfredo Martínez, excomisionado, fuera uno de los acusados en el alegado esquema fraudulento durante las pasadas primarias, donde resultó favorecido el representante Antonio Tonisoto. El director de prensa del municipio, Alex Ramos, afirmó que la nominación de Amador responde a las medidas administrativas que se están tomando y que el Departamento de Recursos Humanos y la División Legal del Municipio están evaluando los otros casos de empleados involucrados.